30 cosas que no sabías hace 5 minutos Yo te traigo 60 cosas en un vídeo Hoy toca aprender Si hoy te vas del vídeo aprendiendo algo Házmelo saber de alguna forma Dándole al botón de like o en un comentario Ey, si no quieres ni darle like ni comentar No te preocupes que yo me voy a ir a dormir Contento igual Vale, empezamos Las especies de tortugas como la tortuga pintada del este Respiran por el ano mientras hibernan Es lo que se... Yo no puedo empezar tan fuerte No puedo empezar con esta data Conoce como respiración cloacal Yo también respiro por el ano a veces, eh Existe en utilizar ese orificio para filtrar el agua Y extraer el oxígeno que contiene ¡Hostia! Final de la película de 101 dálmatas Roger y Anita deciden quedarse con todos los perros Vaya spoiler, me he comido No lo sabía ¿Te imaginas cuántos desechos dejan 101 perros? Eso es verdad, eh Entre dos personas cuidar 101 perros no se puede Alguien en internet hizo el cálculo 35 kilogramos de heces al día Imagínate cada día limpiar 35 kilos de mierda Soplar las velitas de cumpleaños en un pastel aumenta la concentración de bacterias en un 1400% ¿Cómo? Más si lo hace tu abuelita ¡Hostia! Solo por soplar las velas del pastel de cumpleaños Ya estáis metiendo ahí viruses Estáis metiendo el COVID No sopléis las velas, por favor Servicio de metro en Moscú acepta sentadillas como forma de pago a la hora de comprar tu boleto ¡Hostia! 30 sentadillas para ser exactos ¿En Moscú están 20.000 años avanzados? ¿Cómo? Si no tienes dinero y quieres viajar por Moscú 30 sentadillas y te dan un billete gratis Me mola Pasado las pruebas de embarazo no eran tan sencillas como solo orinar en una tira reactiva ¿Cómo eran? Antes de 1960 el proceso era un poco más complicado ¿Cómo? El médico recolectaba una muestra de orina La cual era enviada a un laboratorio en donde se inyectaba bajo la piel de un sapo ¿Por qué un sapo? La orina de una mujer embarazada contiene la hormona GCH Que estimula la ovulación de este anfibio Si la rana desobaba en 24 horas, el test se consideraba positivo A ver, está muy bien no que ese fuera el test de embarazo Lo más raro aquí es la primera persona que se le ocurrió meterle orina a la piel de un sapo ¿Sabías que aparte de los humanos, los chimpancés y las ratas son los únicos animales que pueden reír? ¿Una rata riéndose? Las únicas ratas que he visto yo reírse es en la película de Ratatouille Yo en casa he llegado a ver una rata que se ha colado por las cloacas Y lo último que hacía la rata era reírse Por si nunca lo habías visto, así es como se mueven los moluscos al interior de una concha de mar Únicamente se moverán si sienten peligro Eso sí que no lo he visto, eh En promedio el cabello de una persona crece 15 centímetros por año Si juntáramos el de todas las personas del planeta Tendríamos un total de 104.607.36 kilómetros de cabello Buena data Suficiente para dar dos vueltas y media a la tierra Buena data Los cuervos son animales extremadamente inteligentes Observa cómo este ejemplar provoca una pelea entre los buitres para quedarse con un poco de la comida Mirar al cuervo empieza a chincharle al buitre Mira, mira, mira Le quita Le empieza ahí a tirar de la cola El buitre se cree que ha sido el otro Y se pelean entre ellos ¡Qué troleo del cuervo, tú! Así es como viajaban los bebés en avión durante los años 60 Esto lo he visto, eh Si sois fans de mi canal lo tendríais que saber Mira, esta data la tendrías que conocer Este video muestra cómo cientos de miles de hormigas marabunta Forman un puente vivo para alcanzar un panal de avispas ¿Pero esto qué es? ¿Que hay una cuerda y las hormigas van por la cuerda? ¿O que las hormigas se descuelgan? O sea, no, no No hay ninguna cuerda, eh Se están cogiendo las unas a las otras Hormigas marabunta Mira Forman un puente vivo para alcanzar un panal de avispas ¡Qué locura! Esta no es una uva Se trata del organismo unicelular más grande del mundo La balonia ventricosa La patología de la membrana pupilar persistente Es una anomalía del iris congénita y frecuente en perros Se debe a una malformación durante el desarrollo ocular Cuando la membrana pupilar fetal cubre por completo el ojo para aportar nutrientes Al completar su función, esta debería desaparecer Aunque no siempre lo hacen La mayoría puede removerse con láser Pero en ocasiones es necesaria una cirugía Buena data, crack, buena data Hostia, mirate el ojo con zoom, eh Así es como se ve el espiráculo de una ballena Este oso de agua microscópico quedó pegado a una burbuja como resultado de la tensión superficial Míralo Pareciera que rasca su espalda como sus homónimos terrestres Hostia, qué gracioso Australia es el primer país que ha decidido incorporar estas futuristas señales de tráfico Funcionan al proyectar un láser sobre una cortina de agua ¡Está guapísima! Son hallamente empleadas en la entrada de los túneles Para avisar a los conductores de los camiones sobre las restricciones de altura Yo lo veo bien, eh Así es como se ve una pastilla efervescente al interior de una burbuja de agua en el espacio Los astronautas, de verdad, yo no sé qué hacen Están en naves que valen millones de dólares Hay algunos que juegan ahí al baloncesto Otros que hacen esto Pompas de agua con pastillas efervescentes Que se te va la pompa sin querer Se choca con la nave, con la pared de la nave Y te revienta la nave Que son muy frágiles El cuerpo gigante del Pacífico se alimenta de camarones, almejas, langostas y peces ¿Vale? Sí, y en ocasiones también de tiburones De tiburones y de personas Yo estoy nadando por allí Y me coge un pulpo al pie Y me hace lo que quiera, eh ¿Sabías que finales de la década de 1990 Tim Burton casi hizo una película de Superman Protagonizada por Nicolas Cage? Hubiera molado Hubiera molado mucho Se llamaba Superman B Hostia, mirad Mirad la cara Es que a Nicolas Cage le queda bien todo Warner Bros. invirtió cerca de 30 millones de dólares en el proyecto antes de cancelarlo ¿Invierten 30 millones de dólares para luego cancelarlo? En el 2005 se llevó a cabo un concurso de fotografía en donde esta foto salió ganadora Fue retratada por el estudio Micrion para mostrar al público las capacidades de la tecnología con corte a base de láser La mosca ya estaba muerta cuando le colocaron los lentes Vale, vale, vale Es que ponesle unas gafas a una mosca Unas gafas microscópicas Buah Qué locura Este es el tamaño de la pata de un oso Pensé que era más pequeña So grizzly Hostia, o sea, te pega, te acaricia un poco el oso y te mata ¿Sabías que durante los meses de verano el sol nunca se pone en lugares como Canadá, Groenlandia, Alaska y ciertas regiones de Rusia? Quiero, quiero ver eso, eh Quiero ver eso Quiero ver un sitio donde nunca se ponga el sol Es la banana azul de java Además de ser de un color distinto, su sabor también es otro Su pulpa tiene la consistencia de un helado y está aromatizada con notas de vainilla Muchos consumidores Comparan su sabor con el del helado de vainilla Puede estar muy rico, eh Así es como se anunciaban los pronósticos meteorológicos en el pasado Venga, por aquí va a llover, por aquí esto, por aquí lo otro 60 años después, así es como lo hacemos hoy en día ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Antes era un hombre feo, antes el que daba el tiempo era un hombre que tú lo ves y dices Bueno, bueno, está ahí ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como lo hacemos hoy en día Y hay algunas cadenas, hay muchas cadenas que contratan a una chica que no tiene ni idea de dar el tiempo Que no es ni meteoróloga y ahí la ponen Venga, di que por aquí va a hacer sol y por ahí va a llover A la hora de ir a la aventura o a la escuela Uno de los mayores problemas es una mochila demasiado pesada Esta nueva tecnología te quitará un peso de encima Cuenta con un sistema de suspensión patentado que reduce la fuerza del impacto sobre el usuario Necesito una, ¿eh? O sea, va como estabilizada la mochila 16% Como mola Estos fueron algunos de los diseños descartados para la Torre Eiffel Aquí va otro dato curioso y inútil de las películas ¿Sabías que el daño causado a la ciudad de Manhattan en la película de Avengers asciende a 160 mil millones de dólares? Hasta luego Esto es mayor a los daños causados por el huracán Katrina, los atentados del 11 de septiembre y el tsunami del 2011 en Japón juntos O sea, nosotros vemos la peli, pero en verdad ahí está habiendo un atentado que luego vale dinero Luego vale dinero reparar Nueva York Qué locura ¿Te habías dado cuenta de que el reflejo del plastrón de las tortugas asemeja a una cara humana? Ya se ha acabado, qué lástima Pero mirad esto, ¿eh? Mirad aquí, hay como una cara Buena data, buena data Y se acaba, ¿eh? Yo no puedo, yo no puedo irme sin ver otro, de verdad Tengo que ver dos al día, si no, no soy persona El cucamelón es un fruto de origen mexicano que se caracteriza por tener el tamaño de una uva La apariencia de una sandía Y el sabor de un pepino agrio ¿Eh? Pues vaya mierda, pues vaya mierda O sea, es como una sandía chiquitita y luego te comes un pepino En fibras, minerales y vitaminas Vaya mierda ¿Sabías que muchos perfumes contienen vómito de ballena? Lámbar gris es una secreción que producen los cachalotes cuando están indigestos Y es usado como fijador en la perfumería Si algún día veis una ballena potar, rebozaros en la pota, que no pasa nada, que es como perfume La substancia es a menudo llamada oro flotante, ya que puede flotar en el océano por décadas antes de llegar a la costa ¿Qué dices? Se vende por mucho, pero mucho dinero Me voy a comprar un barco y voy a buscar ballenas vomitando Ese va a ser mi objetivo en 2021 Es un mito que los camellos almacenen agua en sus jorobas En realidad están llenas de grasa ¿En serio? A excepción de tres personas, todos los humanos que han nacido han muerto en la tierra Estos tres cosmonautas rusos murieron en el espacio debido a una descompresión en la cápsula en la que viajaban Solo hay tres personas en el mundo que no la han palmado en la tierra Es posible morir de una sobredosis de chocolate Sí, sí Este dulce alimento Sí, ya os lo digo yo que sí, eh Yo he estado a punto Este es un vasodilatador 5 kilogramos de chocolate amargo son suficientes para mandarte a la tumba Esto es equivalente a 80 barras de chocolate dulce Ah, bueno, 80 barras no me las como yo, ni que me paguen, eh Es mucho En chino mandarín, la pronunciación del número 4 es casi idéntica a la de la palabra muerte Es tanta la superstición que muchos edificios se saltan en... Es verdad, eh Se saltan ahí El número 1, 2, 3, 3A El 4 no está Este número y lo sustituyen por el anterior añadiendo la letra A Piso 13A Hostia, es verdad, eh Así es como se vería el personaje principal del videojuego Doom si fuera una persona real Su rostro fue creado a partir de los pixeles con la ayuda de una red neural Ok Este es el tamaño del Titanic El barco más grande del mundo en 1912 Esto lo hemos visto ya, ¿no? En comparación con un crucero moderno Y aquí comparado con un portaaviones Pues vaya mierda El Titanic yo me lo imaginaba el barco más grande del mundo Estas imágenes no fueron modificadas con Photoshop Mira, mira Se trata de una rara condición llamada el síndrome de espina dorsal corta Pobrecillo, pobrecillo Que muy gracioso el perro, eh En donde varias de las vértebras se comprimen Y permanecen en forma de cartílago Al día de hoy solo existen 8 perros que lo padecen Hostia, da un poco de miedo, eh Da un poco de miedo Esta condición puede complicar actividades tan simples como caminar, saltar y comer Aunque... Pobrecillos, pobrecillos No les imposibilita del todo En general pueden llevar una vida relativamente normal A ver, da entre medio y ternura No sé explicarme Al morir los ojos naturalmente quedan medio abiertos por la relajación de los músculos ¿Qué? Para dar una apariencia más natural y menos traumática para los familiares Las funerarias usan estos lentes de contacto con pequeños picos Que mantienen el ojo completamente cerrado Vale Este es el fémur de un argentinosaurus El animal terrestre más grande que ha existido en nuestro planeta Argentinosaurus El primer dinosaurio argentino Che, viste Aquí tenemos el fémur El animal terrestre más grande que ha existido en nuestro planeta El argentinosaurus El animal más grande ¡Viva Argentina! Esta imagen tomada por Andreas Gursky Es la segunda fotografía más cara de la historia ¿Cuánto? Se vendió por 2.7 millones de libras Una foto Una foto Por 2 billones No es una pintura Es la fotografía de un río Voy a fotografiar ríos Han incluido al catálogo de juegos de estos vehículos El juego de carreras Beach Buggy Racing 2 Lo más interesante es que puedes utilizar el volante y los pedales del auto Para controlar a tu personaje virtual Esto no es un poco peligroso Esto dentro del coche, dentro de un Tesla Poner aquí un videojuego Tú vas conduciendo y de repente que Voy a jugar En medio de la autopista Y te pones a conducir y hacer así con el volante No veo peligro Esta es la piscina más grande del mundo Se encuentra en Algarrobo, Chile Y contiene 250 millones de litros de agua de mar purista Tremenda piscina Un poco más Es más grande que el océano Hace un par de semanas te mostramos Cómo al sincronizar la velocidad del giros del rotor de un helicóptero Con la velocidad del obturador de la cámara Se consigue este efecto En este video ocurre exactamente lo mismo Pero con las alas de un pájaro Parece que hay como un hilo ¿Eh? Que lo mueve Este es el logo de Paramount Pictures El día que fue pintado En 1985 El logo este Lo tenéis que haber visto 1235 veces, ¿eh? Mira, mira, mira Pues alguien lo pintó ¿Me creerías si te digo Que los tres coches que ves en la pantalla Tienen el mismo tamaño? No te creo No te creo No te creo ¡Me estás troleando! Velo tú mismo Esta es la ilusión de Ponzo Lo percibimos del mismo tamaño Debido a que nuestro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué esto ocurre en mi cabeza? No comprendo, ¿eh? Del mismo tamaño No comprendo No comprendo Esta es la ilusión de Ponzo Y sigo sin entenderlo, ¿eh? Lo percibimos del mismo tamaño Debido a que nuestro cerebro Juzga la medida de un objeto Esta es la ardilla malabar Vive en los bosques Al sur de la India Normalmente sus colores varían en Hostia, preciosa, ¿eh? Entre tonos cobrizos Aunque algunas pocas nacen Con el pelaje morado y azul Es preciosa ¿Sabías que el Vaticano es el mayor consumidor de vino per cápita? España, mayor exportador de vinos El Vaticano, mayor consumidor Nos vamos a llevar muy bien con el Vaticano, ¿eh? Desde este estado Consumen 74 litros de vino por año Esto es el doble que en Francia El Vaticano es muy pequeño Son muy borrachos ahí Qué locura, ¿eh? De acuerdo a su creador, Shigeru Miyamoto Mario tiene entre 24 y 25 años ¿Qué dices? Está viejo, ¿eh? Así es como se ve una erupción volcánica desde el espacio Qué épico, qué épico Los polluelos de muchas especies Este hay una cara ahí dentro de la boca De ave tienen marcas coloridas al interior del pico Que se desvanecen conforme crecen Qué locura Estas marcas son únicas para cada individuo Se cree que ayudan a los padres a identificar y diferenciar a los polluelos a la hora de alimentarlos ¿Cómo comen, eh? Y así saben a cuál ya le han dado de comer Y cuál falta por alimentar Está muy bien En esta fotografía hay un auto ¿Vale? ¿Lo viste? Sí A ver, lo veo, pero... ¿De qué material está hecho el auto? Muchas ciudades ya tienen leyes que regulan y prohíben los espectáculos con animales Por esta razón, los circos se han reinventado ¿Circo con animales 3D? ¿El futuro? Diseñado nuevos shows como el Rock and Lee De Alemania ¡Qué locura! Que ha sustituido a los animales vivos por hologramas en tercera dimensión A ver, que se ve feísimo a la animación Lo que tú quieras Pero al menos no están ahí maltratando a un animal Lo veo guay, eh Esta es la vista por debajo del chorro de agua de un lavabo Parece un túnel del tiempo ¡Oh! ¡Cómo mola! Este fue el traje animatrónico que usaron para dar vida a Goro En la película de Mortal Kombat de 1995 ¡Hostia! Curradísimo, eh A pesar de que ya tiene sus años Luce mejor que muchos de los efectos especiales de algunas películas de hoy en día Hay películas que al lado de esto dan pena, eh Y esto tiene un montón de años Se ve muy bien, eh ¿Sabías que la orina de una persona con diabetes tipo 2 contiene tanta azúcar Que es posible fermentarla y convertirla en alcohol? ¡Y se me acaba ya! ¡No te me acabes, por favor! ¡Sigue! ¡Sigue hablándome! De verdad que espero que aprendáis cosas con estos vídeos Espero que os haya gustado el vídeo Recomendarle este vídeo a vuestros amigos incultos Y a vuestras amigas incultas Nos vemos pronto ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!